Esto es algo que estamos organizando en conjunto con otras escuelitas de fútbol infantil, un espacio nuevo para el fútbol infantil que se denomina EFIBRA, Encuentro de Escuelitas de Fútbol Infantil de Bragado, de la cual están participando además de la escuela de Comodoro, los peques de Comodoro Pi, River, o sea, los ponis de River, y Barrio Michel junto con Último Foco. La idea es ampliar la participación de escuelitas, pero bueno, está pensado para dar una respuesta a los problemas que teníamos las escuelitas, que no podemos participar de la Liga Bragadense de Fútbol, por diversas circunstancias económicas, cantidad de chicos que tenemos, que no nos permiten jugar en cancha grande. Entonces, estos encuentros se van a desarrollar en canchas más chicas, con menos cantidad de chicos, entonces eso nos facilita la tarea, porque bueno, las escuelitas existen, y uno de los problemas para que los chicos se vayan de la actividad, dejen de practicar, es no tener encuentro. Entonces, nos encontramos con esa dificultad, un problema común, sobre todo en el tema también de los cuarteles, donde los chicos no son tantos. Así que bueno, estamos invitando a otros cuarteles, tenemos incluso conversaciones con Olascoaga, que es muy probable que participe, aunque fuera con una sola categoría. También con el Parque San Martín de Alberti, y bueno, y está abierto a todos aquellos que estén practicando fútbol infantil a que se sumen. Estos son encuentros que van a estar programados, que van a estar reglamentados, con la debida acreditación de los chicos, de sus edades, pero sin tabla de posiciones y ese tipo de competencia. Es algo recreativo y formativo. Y pensado en dar una respuesta a todos aquellos chicos que, por estas circunstancias, no juegan, no pueden jugar, quedar, quedan limitados porque no tienen cómo hacerlo. Así que bueno, esa es la idea. En principio, y antes de ir a los detalles, me interesaría que nos expliques, Omar, cuáles son esas diferencias que los separa de las condiciones que, por lo menos por lo que pude interpretar que nos expresaste, cuáles son esas diferencias que los separa de la reglamentación de la Liga Bragadense de Fútbol, ¿no? Y no, porque las escuelas nuestras son chicas, y por ejemplo, ya los equipos en la Liga se forman con 11 jugadores de una sola categoría en general. Y después, bueno, también tenemos diferencias en cuanto a los niveles de juego. Entonces, llevar a los chicos, yo te decía, una de las cuestiones que alejan a los chicos del deporte es si no tenemos encuentro, porque practicar, practicar y practicar. Y otra de las cuestiones que los alejan son las frustraciones. Entonces, si nosotros los llevamos a los chicos a un lugar donde sabemos que van a perder, donde hay resultados de 10 a 0, lo que fuera, los vamos a terminar frustrando y van a dejar el deporte. Y eso es lo que no queremos. Este está pensado para justamente contener a los chicos en el deporte. O sea, a ver si se entiende. No es que, digamos, no es que estemos cuestionando a la Liga, por supuesto que no. Esto es un espacio así, pero al que nosotros no llegamos. Yo empezamos a juntar a los chicos de Comodoro, que no estaban jugando. Es decir, que hicimos una escuelita y los tenemos ahí, bueno, con la ayuda de los padres. Estamos empezando recién. Y bueno, tenemos... ¿Algún chico en Comodoro? Y por ahora tenemos 33. Pero bueno, se van a sumar más, que a lo mejor están en el campo, no pueden venir. Pero por ahora tenemos 33. Pero bueno, lo bueno de esto es que ya lo podemos hacer jugar. Hay un campeonato que podemos entrar y ya lo podemos hacer jugar a los chicos. Porque los chicos, si vos lo entrenás y lo platicás y no lo haces jugar, es como que se cansan y dejan. Entonces tenemos la posibilidad que el hombre hizo este campeonato y bueno, pudimos entrar. Nosotros también vamos a entrar acá en este torneo, que Omar acá nos dio la posibilidad, ya que nosotros tenemos niños, ya somos clubes hace bastante, pero bueno, no tenemos la posibilidad por ahí de entrar en lo que es la Liga, ¿no? Porque bueno, no tenemos chicos todos, por ejemplo, mucha cantidad de tanta categoría como te lo piden ahora. Bueno, nada, tenemos esta posibilidad de entrar acá a este torneo para que los chicos puedan participar y tengan un espacio y un lugar para lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Que lo principal, lo primordial es que ellos puedan hacer fútbol y jugar. Así que bueno, nosotros ingresamos también acá, tenemos varios, en Michel hay cantidad de chiquitos. Claro. Y bueno, nada, estamos acá acompañando esto y vemos, vamos a ir viendo, a ver que si pueden ingresar quizás otros equipos de otros cuarteles, como acá, o Las Cuagas. Bien. Y bueno, faltan algunos otros equipos más, que quizás se vayan a ir incorporando. Y bueno, a mí me parece que es un lindo, una forma de decir, una linda preparatoria que hizo él para que los clubes chicos vendríamos a hacer, que no tenemos la posibilidad de entrar a lo que es la Liga, también podamos formar algo y puedan participar los niños, ¿no? De todos los clubes y de todos los barrios. Cuarteles, obvio. Mi papá estuvo un tiempo con los nenes, después no hicieron más nada. Queríamos ver si se podían recuperar ellos también, los nenes, porque hay unos cuantos chicos que no los jugaban para que empiecen. El inicio de esta ronda de encuentros va a ser la primera semana, el primer sábado o domingo de mayo. Eso se acuerda entre los equipos, se juega sábado, se juega domingo. Son encuentros de ida y vuelta. Es decir, hacemos, por ejemplo, la visita a Comodoro mí y después Comodoro nos viene a visitar a nosotros. Perfecto. ¿En Bragado va a ser acá en el Club Último Foco, en la sede? No, no, cada club y cada escuelita juega en su cancha. Sí, 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 donde lo proponga. Si un barrio tiene una canchita, un potrero, jugamos ahí, en el potrero. Bien participativo. Sí, sí, sí. La idea es de facilitar las cosas, que los chicos jueguen. Pero siempre con mucho cuidado, con la reglamentación, respetando las edades, que para nosotros es fundamental.